La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa por más de 177 millones de pesos a 17 clubes de la Liga MX, además de la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas físicas ligadas al balompié azteca. Esto debido a la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichajes tras el Pacto de Caballeros finalizado en 2018 y por establecer topes salariales en la Liga MX Femenil. De acuerdo a un comunicado emitido por la COFESE, el Pleno del Organismo determinó imponer la sanción millonaria a los clubes, la Federación Mexicana y las otras ocho personas, ya que los equipos se coludieron para evitar o inhibir la competencia en el mercado de fichajes, entre otros puntos. De acuerdo a lo emitido por la COFESE, los equipos sancionados fueron América, Pachuca, Cruz Azul, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres, Toluca, Club Universidad, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro, Puebla y el desaparecido Monarcas Morelia.